Muchos de ellos son del rubro de la construcción, los que le están terminando de hacer una nueva rosadita en la capital riojana, más precisamente dentro del perímetro que más le gusta, la cancha del golf. ¿No le llama la atención que Menem haga una propiedad nueva? No, si esto lo dejen, no lo hacen en la parte de quien es de él adentro. Si este es de él, que haga una casa adentro, no nos cae mal a nosotros, no tiene que caer mal a nosotros. El regalo de los empresarios amigos le viene fenómeno al expresidente que prepara su desembarco en el país para octubre. Sus nuevos vecinos ya lo están esperando. Estamos ya contentos. Queremos que venga, sí, queremos que venga, así lo vemos. ¿Se extraña Menem en la ciudad? Sí, que te pares. Hemos estado ya bien cuando él estaba, así que... La nueva casa le viene de perillas porque si llegara a quedar detenido con arresto domiciliario por sus problemas pendientes con la justicia, ahí sí que estaría como en casa, con el clima seco que más le gusta, practicando el deporte que mejor juega, y con la vista espectacular que lo acompañó desde su más tierna infancia, la Sierra del Velasco. Detrás del horizonte debe haber algún lugar bonito donde hallar la paz. Donde pueda yo encontrar naturaleza, alegría y felicidades con certeza. El amanecer allí es siempre lindo, con flores festejando un día más que es bienvenido. La jugada lleva su sello. La casa estará edificada entre los hoyos 6 y 7, en medio del verde, y donde el silencio apenas es interrumpido por el melodioso canto de ruiseñores, cardenales, jilgueros, copetonas y pechitos amarillos. Casi nada. Aparte con sus vecinos, que lo recuerdan con afecto. Ha sido todo por nosotros. Diez años nos ha tenido bien, no nos ha faltado nada, pero ya de que él se ha ido... ¿Se le extraña? Pobre sí. ¿Es machiojano o chileno ahora? No, machiojano. Siempre sí es machiojano. ¿Dónde puede uno disfrutar del campo? Recostado, escuchando el canto de los pájaros. Privado de utilizar la rosadita de Anillaco, también un generoso regalo de sus amigos, cuando Zulemita decidió no hacerle un juego de llaves, Menem tendrá ahora una casa con el mismo estilo y color, mientras se prepara para reagrupar a sus huestes dispersas, porque como escribió Sócrates, los políticos nunca se retiran.